Hola, os doy la bienvenida a este vídeo especial aniversario del canal. Hace ya ocho años, el 29 de diciembre de 2014, en el que este canal se inauguró, se creó, nació, como queráis llamarlo. Y nunca he hecho nada especial o concreto para decir, estamos de cumpleaños. Así que creo que este era un buen momento, ¿no? Ocho años, se dicen pronto, ocho años en los que el ASMR y YouTube en general ha evolucionado y cambiado demasiado, diría yo. YouTube ya no es la plataforma que yo conocí, ni siquiera el ASMR, el contenido por el que yo comencé. Es cierto que todo evoluciona, todo cambia, a veces a mejor, la mayoría de veces a peor. Pero ahí sigue, todo va fluyendo, todo cambia y nada permanece. Así que voy a traer en este especial una recopilación de algunas de las colaboraciones que yo he hecho a lo largo de este tiempo con otros canales de ASMR y de no ASMR. Algunos canales han sido más pequeños, otros medianos y otros muy grandes. Aunque a mí el término ese como tal de definir un canal por sus visitas o por su número de seguidores no me parece adecuado. Porque hay canales que pueden tener 100 suscriptores y tener una calidad maravillosamente genial y otros canales con millones de seguidores y decir, no me gusta. Es una cuestión de gusto, pero para que lo entendáis, no me gusta eso de grande, pequeño, no. Porque además todo el mundo cuando empieza lo hace con ilusión, con ganas, con, no sé, esa motivación, ¿no? Es decir, quiero que mi contenido llegue a gente, que lo disfruten, que mi canal crezca, ganar dinero. Hay motivaciones para todos los gustos. Eso es independiente. Yo debo decir que cuando abrí este canal, nunca imaginé que llegaría a estar tanto tiempo con él, la verdad. Porque lo abrí un 29 de diciembre, creo que tardé aproximadamente unas tres semanas, tres semanas, un mes, sinceramente no me acuerdo, en subir el primer vídeo. De hecho ese primer vídeo está totalmente eliminado de las redes sociales porque no me gustaba. Y siendo sincero, prácticamente no me acuerdo ni de qué era. O sea, creo que era yo presentándome. Por el estilo de aquella época era de nariz para abajo, entonces había la boquita, un poquito así de barbita. Creo que ese primero era así. Y luego fueron viendo otros, a lo mejor dejamos, jóvenes, otros recitando, hablando, buzón, 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 buzón. ¿Por qué me atreví con mi primer roleplay? Sí, 2018, 2019. Que yo dijera, vamos a hacer un roleplay. Los roleplays son vídeos que generalmente generan muchas reproducciones. A la gente le suele gustar mucho. Por lo tanto, es cierto que a nivel creativo da mucha libertad porque dice, oye, hoy no me apetece hacer un vídeo de mozón, pues voy a hacer un roleplay, pues no sé, de nervios craneales. No es broma. O sea, ese es el vídeo creo que más reinterpretado que hay dentro de la ASMR. Todos los canales de ASMR. Si no tienen un vídeo de nervios craneales, no es un canal de ASMR, hablando claramente. Y de hecho yo siempre he tenido la espinita de hacer un vídeo de nervios craneales, que tengo nervios craneales, pero no con el croma. Tengo uno con un fondo negro, tengo otro haciendo de médico oculista, otro de médico revisando tus oídos, y de, no, sí, creo que fue 4 de agosto de 2019, a lo mejor estoy equivocado, cuando subí el vídeo de nervios craneales, al que yo enseñaba el rostro, y tenía un fondo negro y tal, y ese fue el vídeo como que, que gustó, a ver, gustó. Llegó como a las mil visitas, no sé si a la semana, y yo dije, wow, mil visitas en una semana, o sea, increíble. Yo sé que yo sé que dirá la gente, oye, mil visitas no es nada, o sea, hay canales que en 5 minutos tienen, bueno, en 5 minutos, han subido el vídeo y ya tienen las mil visitas. Bueno, cada uno con sus posibilidades. Para mí era muchísimo, era como, hay mil personas mirándome, así que me han visto, me han analizado, han dicho si les gusta, si no les gusta, han comentado, me han criticado, me han alabado, etc. Y creí, y esa época fue, fue una época rara y guay, porque mis vídeos gustaban mucho, pero es verdad que mi canal estaba como, porque parecía que como que podía despegar, pero no despegaba tal cual. Luego llegó, normalmente, lo que ya todos sabemos que llegó, ahí pues como que seguía haciendo vídeos, pero, no sé, creo que me pasó lo que le pasó a la gran mayoría de personas, que debido a la situación que vivimos, me deprimí muchísimo. Me desmotivé, me desmotivé de todo, o sea, era como, no sé, no sé cómo explicarlo, entiendo que el estar encerrado es lo que tenía, que era como, quiero salir a la calle, quiero estar en el parque, quiero estar en la playa, quiero estar en la montaña, quiero estar libre. Entonces, a mí me afectó muchísimo, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, psicológicamente me afectó muchísimo, y me jodió. Y supongo que a muchísima gente también le afectó este hecho. Eso hizo como que se volviera muy irregular mi canal, que mi canal nunca había sido un canal de yo ser constante. Yo lo reconozco, yo reconozco, es decir, he estado un año sin entrar en YouTube a ver mi canal, o sea, lo reconozco. De que me acordé de que tenía en el canal un día de casualidad, y dije, oye, pues voy a hacer el vídeo este que estoy hablando de los nervios craneales, que era verano, me acuerdo que era verano, era junio, si más no recuerdo cuando lo grabé, y dije, voy a probar a hacer un vídeo así de roleplay, de nervios craneales, a ver qué tal, a ver si voy como poniendo un poquillo la afición a la ASMR, no la afición, me gustaba ver la ASMR, de ver la ASMR y consumirlo, desde antes incluso de 2014, o sea, yo 2011, 2012, podría estar viendo vídeos de ASMR, de hecho recuerdo Whisper Princess, si mal no recuerdo, que era una chica que creo que vive en Estados Unidos, y hacía como un spanglish, y te hablaba, y te decía como, hola amigos, ¿qué tal? Y entonces ese acentillo, ese rollo así como español, inglés, así combinado, me relajaba muchísimo, eran los vídeos de estoy doblando en los ropas, estoy haciendo a lo mejor recepcionista de hotel, que se llevaba mucho en aquella época, en 2002, 2013, barbería también se llevaba mucho, eran vídeos muy sencillos, pero que al mismo tiempo me molaban, y yo creo que todos los que conocimos en la ASMR por aquel entonces, pues, fue a raíz de ese tipo de vídeos, luego ya se empezó a crear una comunidad española, es cierto que, ya te digo yo, 2012, 2013, lo viví desde la barrera, o sea, desde la pantalla, y no desde la creación, entonces, bueno, se fueron creando tal, luego, 2013, 2014, 2015, 2016, en 2016, aproximadamente, 2017, 2017 creo que fue, no, sí, 2016, ya la ASMR como que ya no era algo como para bichos raros, porque siempre, siempre al principio éramos los bichos raros, y ahora, bueno, ahora ya no tanto, pero, último en el que éramos los objetos sexualizados, ahora somos como los sin patria, ¿no? ya está, los gamers, que son, oh, que guay gamers, los que hacen blog, bueno, los que hacen blog, ya creo que no quedan los que hacen blog, pero eran como, mmm, que chulis los que hacen blog, estaban los que, mmm, que más hacían, gente que hablaba de todo, no, esos eran los bloggers, no sé, bueno, no sé, ahora mismo qué deciros, canales temáticos, había muchísimo, pero, eh, ya dejamos de ser eso, los bichos raros, los sexualizados, ahora somos como los, vamos a decirlo claramente, los gilipollas de YouTube, y hasta de Twitch, ¿por qué? porque es verdad que mueve, muchos números, aunque el algoritmo, que ya no es un algoritmo, de YouTube, se está cargando bastante en la ASMR, porque no le interesa el contenido que se crea, no es la ASMR como tal, sino el trasfondo que hay detrás de la ASMR, pero eso daría para otro vídeo, que no me interesa hablar, la verdad, mmm, no sé, y no porque tenga miedo, porque no tengo ningún tapujo en decir las cosas como son, pero sería meterme en fregados contra la mayoría de canales de ASMR, no todos, pero sí muchísimos, aquí, no sé, aparte de consumidores, también creadores, la gente ve las cosas y la gente sabe cómo son las cosas, el caso, el 2017 explotó, 2017, 2018 explotó ya el ASMR, ya todo el mundo ASMR, un montón de canales, bla, 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 2019 fue vastísimo a nivel de competencia, ya vemos las cosas como son, hay gente que dice, no, es que a mí el ASMR, que haya más canales, o bueno, eso, no, o sea, si tú te metes y hay 50 millones de vídeos que ni siquiera son ASMR, que es lo que yo me quejo siempre, o sea, a mí no me vale que tú pongas ASMR, y luego salga un vídeo, de yo que sé, de alguien pegando con un martillo en la pared, ¿sabes? y dirán, eso intentaba coger el nombre de ASMR, ganar visitas, posicionamiento y fastidiar a la gente que verdaderamente tiene un canal de ASMR, muchísima gente, en 2020, con lo que ya he explicado, fue el boom de todo el mundo amargado, venga, Twitch, TikTok, tal, no se pueden hacer otras plataformas, pero bueno, si me quieren desmonetizar este vídeo, que me lo desmonetice, que yo que quiero que te diga, esto ya, un poco está la polla de todo, el dinero no lo es todo en esta vida, total, entonces fue como el boom, 2021 empezó a bajar, así la estela de ASMR, llegó 2022, que es la actualidad, y es cierto que sigue habiendo ASMR, bastante ASMR, pero es cierto que es lo que digo, la comunidad como que se ha estabilizado, o sea, estancado, la gente ya como que no, que siguen creando sus canales, pero no hay un boom, que yo me acuerdo que ya digo, había días que tú ponías ASMR y decía, hay como 10 canales nuevos en una hora, qué ha pasado, o sea, están regalando aquí vídeos de ASMR, la gente, ok, fue raro, fue muy raro, la verdad, pero ahora eso, se ha estabilizado un poquito más, está la cosa como más compacta, en 2023 probablemente, si las plataformas siguen persiguiendo la ASMR, irán mermando, ¿por qué? porque mucha gente se ha dado cuenta que la ASMR ya, nada, el tirón que tenía, entonces, ¿qué pasa? que esa gente que se metieron por la pasta, se han salido, o están ahí, que se van a salir, de hecho, antes, la vida media de un canal de YouTube, era unos 4 o 5 años, y ya estoy tirando por lo alto, y ahora la vida útil de un canal de YouTube, es 1 o 2 años, si te pones, bueno, hay gente que lleva 3 años, tal cual, pero más de eso, poca gente sigue, o sea, hay gente que sigue, por supuesto, hay gente que dice, pues mira, me aburro en mi casa, no tengo otra cosa que hacer, pues hago vídeo, lo subo, otra gente, porque dice, esto no ha funcionado, pues lo dejo, otra gente dice, a mí el ASMR, me gusta más verlo que hacerlo, pues lo dejo, en fin, cada uno tiene sus razones, ahí no me meto, probablemente el ASMR seguirá, por supuesto que seguirá, el ASMR siempre ha estado ahí, o sea, desde antes de que hubiera YouTube, y esta estandarización del ASMR, tú veías a alguien haciendo el sí, o haciendo cosas cotidianas, y te daba ese cosquilleo, esa sensación, que no sé quién bautizó como OR, tal, ya sabéis a qué me refiero, y en ese mismo momento jodió el ASMR, hablando claramente, en el mismo momento en el que asoció una cosa fisiológico, humano, como es el ñacañaca, a el ASMR, que se supone que son vídeos para relajar o para sentir cosquillas, fue una carga, y de hecho sigue siendo una carga para el ASMR, tú pregunta a la gente, a la gente, que no a la gente que consuma ASMR, sino a la gente, que sepa lo que es ASMR, porque ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es el ASMR, y te dicen, eso es lo de la gente, chupando micros, la gente metiéndose plátanos por todas partes del cuerpo, y los vídeos satisfagin de apretando cositas, en eso ha derivado la ASMR, entonces claro, tiene una carga, y una losa, que por más que se intente, nunca se va a cambiar, eso ya está ahí, ya está estigmado, una estigmación social, entonces cuando algo tiene estigma, ya no se cambia, como el que es el gracioso o la graciosa de la clase, ya aunque se comporte de forma formal, difícilmente va a quitar ese estigma social, y bueno, estoy hablando un montón, no, este vídeo va a ser un vídeo cortito para básicamente celebrar el cumpleaños, parece que estoy en modo penas, al final, al final creo que ese siempre ha sido mi fallo, que cuento demasiado de mí, que soy demasiado sincero y transparente, y en este mundo, que es un mundo de hipócritas, un mundo de filtros, de falsedad, de jiji, jaja, que bonito es todo, decir las cosas como son, pues, no trae la gente, y más en el mundo de la ASMR, que está todo sexualizado, bueno, es que es que te diga, porque se jodan los que lo hacen, que le va a vivir, pues estupendo, yo por lo menos siempre he tenido mi dignidad, me estoy poniendo, jajaja, crispado, y básicamente eso, así que para terminar me voy a despedir con una cosa que quería, que quería leer, que ahora me pongas un solo de paulado, súper fuerte, muy bueno, que es la letra de la canción a mi manera, que yo creo que me define mi paso por el canal, y este 2023 seguiré subiendo contenido, pero ya hay una fecha en límite para este canal, o sea, la vida es una etapa, mi etapa dentro de la ASMR considero que ya ha terminado, ya ha cumplido mi función de subir vídeos, de aprender cositas, porque aprendí bastantes cosas en la ASMR, una muy buena y otra desgraciadamente muy mala, sobre todo con la gente, y quién sabe, podría escribir un libro sobre esas cosas, seguro que eso vende mucho, así que voy a leer a mi manera, espero que disfrutéis del resto de vídeo, ya digo, voy a hacer como una recopilación, una remasterización de contenido que está ahí en las redes, o que ha estado en redes, porque hay otros canales que han desaparecido, y eran colaboraciones de sus canales, y se han perdido, o están ahí, a lo mejor no la habéis visto, entonces la voy a traer a mi canal, y espero que la disfrutéis mucho, así que... El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar, y a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante, corté, corté, solo una flor, y lo mejor, de cada instante, viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera, si bien, todo esto fue, a mi manera, Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir, hasta el final, a mi manera, quizá, también lloré, cuando yo, más, más, me divertía, o sea, me he equivocado, en el más, en el more, me he equivocado, pero no lo voy a repetir, quizás, también lloré, cuando yo, más, me divertía, ahora, quizás, yo desprecié, aquello, que no comprendía, oí sé, que firme, fui, y que afronté, ser como era, y así, así logré vivir, a mi manera, porque sabrás, que un hombre al fin, o una mujer, o alguien, que no se defina, ni como hombre, ni como mujer, conocerás, por su vivir, no hay que hablar, ni que decir, ni recordar, ni que fingir, puedo seguir, hasta el final, y, como siempre, a mi manera, a mi manera, hola, yo, soy, mor, 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 me ha tocado, La letra U Una de las primeras cosas que se me ha ocurrido Es la palabra uña 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 Yo normalmente las tengo bastante cortas No es porque me las muerdan ni nada de eso Sino porque me gusta la uña cortita, cortita, cortita Cortita, 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 cortita Pero si estuviera corta no tendría el mismo efecto para el ASMR Espero que te guste mucho 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 Con mis uñitas 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 Y Al margen de la uña También se me ha ocurrido otra cosa Con la palabra u Que es Unicornio Así que aquí traigo un unicornio 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 Le da besito El pelito El pelito El pelito que tiene su cabecita 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 Y los cuernecitos Los cuernecitos Del unicornio El unicornio Le da besito Al micrófono Besito 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 Dale un besito unicornio Besito 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 Descubri Besito 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 Y Ahora con el pelito Que pelito más interesante tiene un unicornio No le he puesto nombre Así que habrá que ponerle un nombre Y ahora, darle con los cuernos al micrófono Así Creo que nunca unos cuernos habían sido tan relajantes Relajantes, relajantes, relajantes Relajantes Relajantes, relajantes, relajantes Y con el señor o la señora unicornia Ya que no tiene nombre aún Me voy a ir despidiendo Espero que el vídeo Os haya gustado mucho 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 Un beso Y un abrazo Muy fuerte Hasta la próxima Hola Yo soy MoraSMR Y estoy aquí para dar mi enhorabuena A mi compañero Carlos Enhorabuena por los 100.000 suscriptores Yo te conocí por los roleplays Ya que soy gran aficionado a ellos Y creo que te ocurra bastante Así que espero que siga dándole duro a la ASMR Y al canal Y nos ayude a dormir En las noches de insomnio Para celebrarlo Para celebrarlo Los 100.000 He traído aquí un poco de slime Así que espero que lo disfrutéis Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Qué guay Qué divertido El tacto No sé si se escucha No sé si se escucha Qué guay Qué guay Gracias por ver el video.